Sabes que de ahí en realidad no va a entrar nadie, va a entrar de ahí, si va a entrar. Queres salir, estar en la puerta por las dudas y son uno de mis hijos. Les gusta que les bailen. ¿Listos? ¿Querés en el amor a primera vista? Sí. ¿Comida favorita? Pastas. ¿Estación del año? Verano. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Comida rápida favorita? Pastas. ¿Un superpoder? Organizado. ¿Viajarías al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Un secreto? No tengo. ¿Perros o garros? Perros. ¿Un trago que más te guste? Spritz. ¿Un equipo de fútbol? River Plate. ¿Park de Chas o Vancouver? Park de Chas. ¿Qué es lo que más te apasiona? El arte. ¿Qué? ¿Qué? ielle. ¡No luego! ¡Ya! теперь cofiere. ¿Qué? ¿Qué? Capacity. ¿Qué? Gracias por ver el video.